El COVID-19 y el cáncer son las causas de muerte de los duranguenses según el INEGI más comunes, sin embargo la población considera que la diabetes es la enfermedad que puede adelantar la muerte de una persona por los malos hábitos. Las principales causas de muerte fueron enfermedades del corazón, tumores malignos y diabetes mellitus. En 2020 en México fallecieron 1.086.743 personas, de las cuales 59% son hombres y 41% son mujeres. ¿Alguna anécdota, algún tipo de experiencia con el COVID o cómo lo pasó con el COVID? No, no, gracias a Dios que no, porque siempre me puse las vacunas a tiempo. ¿Y familiares cercanos? Familiares, no, gracias a Dios que no. Ahorita precisamente allá en el rancho está un hermano mío que está falleciendo, pero es de cáncer en la próstata. También estuvo en el seguro y lo echaron porque ya no tenían nada que ofrecerle, que atenderlo, que darle pues. Y está falleciendo mi hermano, estamos esperando el momento que sí. ¿Cree que es más común el cáncer que el COVID aún entonces? Pues para mí es igual, es más agresivo el cáncer, ¿verdad? Porque si fuera el COVID, el COVID a lo mejor más pronto tenía fin aquella persona, pero el cáncer ahí lo tiene, ahí lo tiene, ahí lo tiene, hasta que lo invade completamente y hasta entonces fallece ya. Últimamente el COVID y anteriormente pues cualquier otra porque hay muchas, el cáncer, la diabetes, pero ahorita últimamente sí el COVID. ¿Usted ha tenido alguna experiencia o tuvo una experiencia con el COVID? Personalmente no, pero familiarmente sí, mi esposa, mi mamá, mis hermanos, sí. ¿Algún familiar falleció? Un primo, sí. Pues el diabetes también, está el cáncer de las mujeres, está el cáncer del mamá, el cáncer de la matriz, sí. Y pues esos son más comunes para que, pues causas de muerte pues en las personas, eso es lo que hay. Otra puede haber la hipertensión, pero es muy leve, pero el diabetes, el cáncer, pues es lo más común en las enfermedades en las personas. ¿Cree que en Durango la diabetes es el más común por la forma de vida y los hábitos? Sí, sí, es más común eso, se da más en, y más en el trabajo que yo tengo, pues se da mucho, mucho eso. Y así donde hay mucha presión de trabajo, que se trabaja bajo presión, la gente se enferma muy, más, más seguido. Entonces, ¿la diabetes por encima del COVID y del cáncer? Fácil, sí. El COVID fue pasajero, duró unos dos, tres años lo que haya durado, pero ya más moderado. Y se controla, se pasa por las vacunas y el diabetes. Se controla, pero no se erradica, continúa. Gracias.